Podríamos grabar esto, ¿no? Porque revisando viejos videos, ahí en el chat, tengo videos hablando sobre el temple, de por qué el temple se podría ganar millones de oro si las personas se daban cuenta de cómo utilizarlo. Bien, Blizzard ha potenciado la importancia del temple, nerfeándolo y haciéndolo que las primeros días, semanas de la apertura de Warwitty no sea tan fácil para la gente y la persona que quiera farmear ese temple tenga que gastar millones de oro. Obviamente que para el que vea este video ya para finalizar, ya sea son uno, o ve este video y la sea son dos o tres, no van a gastar millones de oro para buscar temple. No lo van a hacer, no lo necesitan. Y nada, si quieren saber más información de farmeo, les recomiendo que vean los videos del canal, o entren a los directos, o entren al disco, que estamos casi todo el día, todos los días. Suerte.